Se ve la partida de la última del programa Mil Metros. Salió disparada Rosa Victoria a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica por el medio Smile Boy. En el tercer puesto Limit Pass, en el cuarto lugar Lido Prince. Muy cerca Sinky Fair en el grupo se aprecia por el lado de afuera a Kashmir. Luego lo hace Chica Channel. Han recorrido los primeros 300 metros y es Rosa Victoria la que marcha en la punta. En el segundo lugar por el centro de la pista Smile Boy. En el tercer puesto Lido Prince. En el cuarto lugar Fighting Falcon mejorando. En el quinto puesto muy cerca lo hace Jibarito. Faltando exactamente 250 es Rosa Victoria la que marcha en la punta. Rosa Victoria adelante, segundo Fighting Falcon. En el tercer puesto lo hace Jibarito. Faltan 100, Rosa Victoria en la punta. Fighting Falcon pasa al segundo lugar. Faltan 50, Fighting Falcon por fuera domina. Fighting Falcon junto con Jibarito y Rosa Victoria. En el cuarto lugar por el Divino Sol. Luego Horasual por la continuación finaliza Limit Pass. Masa Tassi y Gimper. Gana la última carrera del programa. El número uno Fighting Falcon con la monta de Miguel Vicarima.